Hola que tal la gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y Foot Champions Empezamos con la cuenta de Edu, espero que esta vez el clip no se dañe, la vez pasada el clip fu no, se dañó Así que esperamos que esta vez no sea así, uff cancelo, ah ya lo tiene Bueno vamos a crear Kim porque ya tiene cancelo, igual lo puede entregar ahí en alguna mejora de estas que salieron Uy y Kimmich también lo tiene, Harry Kane, media alta, media alta, es deseable para los footies que están saliendo Están saliendo footies interesantes, incluso footies muy buenos en hitos, o sea que son fáciles de hacer Bueno no son tan fáciles de hacer honestamente, llevan muchos partidos, pero me refiero a que son cartas gratis al fin y al cabo Y son muy buenas y para cerrar FIFA yo veo bastante interesante sacar sus jugadores La verdad es que yo recomendaría sacarlos porque si sigues jugando y tal, son cartas que marcan mucha diferencia En el caso de Atal, Adama yo lo veo super top, pero demasiado, o sea tiene muy buenos números Atal que salió En su momento la de Alessandrini y el Tabernier no los veía tan 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 top, eran muy buenas cartas obviamente Pero no los veía como lo mejor en su posición, pero Tabernier, perdón, Alessandrini es muy buen revulsivo Y en el caso de Tabernier me parece que si tiene madera para competir entre los mejores en su posición Aún así yo creo que hay cartas mejores como lateral derecho, incluso transferibles Porque Tabernier no es el tipo de lateral que a mi me encanta, siento que necesita un poco más No sé, no es el lateral que a mi me encanta, es muy bueno, es muy bueno, pero no es la carta que yo más prefiera Igual pues estaba ahí para los que lo hicieron, han estado saliendo cartas bastante buenas por ahí en footies Así que ya es muy fácil conseguir cartas, monedas también, la verdad ahorita es a la altura del juego Con todo lo que está en packs, con los lotes que hay, o sea es muy sencillo que te salga un caminante Como ahorita vemos un caminante, hay que ver si vale moneditas Francés ¡Uy, Mendy! Mendy no está nada mal, 88 de media Es de los que creo que todavía siga valiendo algo, no sé cuánto valga, pero yo creo que siga valiendo algo ¡Uf! Sus 80 mil moneditas, está bien, está bien para ser todas el juego, está bastante bien Y es muy buena carta, yo les recomiendo usar con un Militao Fof, Militao Fof si está mucho más caro Pero si les llega O con el mismo Ramos SBC, una central Ramos SBC Eder Militao Fof, Mendy lateral izquierdo Carvajal Futi, yo creo que es el peor Futi que ha salido La verdad es que a mi en lo personal no me parece una carta que valiera la pena Sobre todo por la posición Pero por ahí si tienes a Serginho Dest de lateral derecho El Future Star o un Zambrota incluso Mucha gente tiene a Zambrota y ya no lo usa Pero es una carta que sigue rindiendo muy bien Y yo la podría recomendar como lateral derecho todavía a día de hoy ¿Cuántos? ¿Cuántos Herrera de estos han salido? ¿Cuántos Herrera? Bastante, ¿no? Es la carta que más se ha repetido yo creo En la cuenta de Edu Ok, otro caminante Este es Rule Breaker, creo O no, no, no No sé si es Rule Breaker Si es Rule Breaker Estos están super top que salgan Ojo por qué Ojo por qué les digo Estos son muy importantes que salgan Porque sus descartes están altísimos Uy, este es intransferible Pero los descartes Este descartes es por 70.000 monedas No es que se venda por 70.000 Es que es el mínimo O sea, se descartan por 70.000 La verdad es que es bastante top cuando salen esos A mi me da ilusión Porque son 70.000 monedas En un instante nada más Haces cachín Y ya Porque todas esas cartas La mayoría se venden al mínimo No son cartas que en su momento Hayan sido muy tops Pero son cartas que Valen mucho el descarte Bueno, los obres estuvieron bien Con el Mendy La verdad es que para mi Me parece W Vamos a la cuenta de Brandom A ver si tienen la misma suerte Ya estamos aquí en la cuenta de Edu Vamos a abrirle sus rojitos Hizo oro 3 Creo que es No estoy seguro Porque cuando entré a la cuenta Ya estaban los rojitos aquí Pero por los Player Picks Creo que es oro 3 Vamos a abrir también los sobres Agarró monedas en Rivals Bueno, Coman no está mal La verdad es que los rojitos Algo F Así que solo tenemos los sobres De Fear Champions Vamos a ver qué le toca Y pues de aquí Vamos a ir con mi cuenta principal A ver qué nos toca a nosotros Esperemos algo bueno La verdad es que Todavía está el lote 1 Tiene bastantes buenas cartas Pero Al momento que estoy grabando este video Ya sé cuál es el lote 2 Y se vienen los Tots Así que también va a ser un lote Bastante, bastante cargadito Bastante bueno Y yo la verdad es que no recomendaba Guardar los sobres Porque al fin y al cabo Es lo mismo Están cartas muy buenas Y en los dos lotes Vas a obtener muchas monedas Así que no es cuestión De guardar los O no los sobres Yo creo que eso ya A esta altura Da un poco igual Rascar 1 monedas La verdad es que ya Es otra estapa de FIFA En la que hay que disfrutar Y bueno ya Para despedirnos de la cuenta de Brandon Tenemos este sobre de 50 mil Creo que al principio dije Edu Me confundí Pero igual Igual Brandon Perdón O sea estamos en la cuenta de Brandon Y de aquí vamos a ir a mi cuenta principal Caminante Creo que no es nada especial Inglés Delantero centro Icono Icono Lineker O sea Lineker Yo sé que seguramente es F Pero Pero siempre Siempre Es como una alegría Que toque un icono Y Robin Gozen Atrase Bueno 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 100 mil moneditas No está mal El sobre en total Fácil son 100 mil monedas W1 Lineker W W diré yo Así que bueno Vamos a mi cuenta principal A ver que nos toque Bueno gente Ya estamos en mi cuenta Personal Vamos primero A las de Food Champions Tengo Pack Ultimate Para abrir también A ver si toca algo Estos son los últimos Desde el lote Así que habrá que probar Suerte Uh Nani Nani lo quería probar Nani lo quería probar Me hace un poquito de ilusión La verdad es una carta Que quería probar Dicen que es muy similar a Neymar Lo voy a probar de revulsivo Esta semana Uy Salah Uy Salah Todos me viene Perfecto Perfecto Habrá que probar Esta semana Seguramente cinta Rashford Habrá que ver Cuál es mejor Honestamente Es una dura Dura decisión No sé cuál sea mejor Porque Rashford Tiene 5 de skills Y eso me mueve mucho Y no es el Rashford Tots Ojo Yo uso el Rashford Ese de la Europa League Con 7 de química Ojito que este Es caminante Italiano Hoy es de la Champions Creo Bonucci o algo así Bonucci Sherino Esos Bonucci Bonucci Medio F Honestamente A mi no me parece W para nada Es medio F Y a par de esas alturas Por lo menos Se vende por algo Al fin y al cabo Vamos a los Megapacks Primero Luego Packs de 50.000 Vamos progresando Vamos progresando A ver que toca A ver si tenemos Algo de suerte Que deberíamos Deberíamos Uff Otro pack Bastante malo Díganme ustedes Gente que salen La recompensa Si han tenido Más suerte Desde que salió El lote Porque yo tengo Como el presentimiento Desde que Salió el lote Que los primeros días Estaban muy chetados Muy muy chetados Salían muchas cosas Los primeros días Pero ya después Pero ya después Como de los primeros Tres Cuatro días No me sale Gran cosa Me sale La mayoría Pura basura Es muy raro Que me salga Algo bueno Un caminante Pero yo creo Que deben salir Muchos más Porque Los lotes gigantescos O sea Hay muchísimas Cartas especiales Y no salen Tanto O sea Hay cartas Del estilo El mismo Fábregas Fábregas Es una carta Que debe ser Mucho Fábregas Esa que salió En la cuenta pasada Porque es una carta Que en su carta base Es oro No raro Entonces Suele salir bastante En teoría Debería salir Pero pues No lo veo mucho Vamos al mega pack Y de ahí Los packs de oro especiales También los invito A que si es la primera Es que ven Una de mis videos Gente Dejen su me gusta Compartan Y se suscriban Al canal Para seguir Teniendo más contenido Y sobre todo Para apoyar a esta comunidad Para llegar a más gente Ya saben En el FIFA Que viene Venimos con todo Les voy a tratar De traer reviews También Y todo Para tratar de ayudarlos Y pues ayudarnos juntos A crear una comunidad Bastante Bastante linda Si ya eres habitual En los videos Pues me apoyaré muchísimo Cuando comentan Me gusta que me digan Que les salen las recompensas Me apoyen también Compartiendo los videos Así que Eso es algo importante Y pues Que pack de 50 mil Tan mal Honestamente Vamos con el pack ultimate Y con este Nos despedimos gente Así que Hasta aquí está el video de hoy No olviden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Tanto twitter Como twitch Como instagram Y pues vamos a ver Que toca Es caminante Empezamos bien Ok Inglés Smalling Smalling No sé cuánto cueste Pero es media alta Es media 90 Así que atrás Pueden venir algunos otros Es pack ultimate No sé si haya Bueno Puede venir un rule breaker Que vale moneditas Uy no Nada más viene smalling Uy Smalling está Uy 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 Está en la B En la B Smalling Oh Rubén dios atrás Bueno 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 Sus 60 mil moneditas Un pack Más o menos 100 mil vendiendo todo Así que bueno Hasta este video de hoy Y hasta la próxima No Gracias por ver el video.